El día martes van a colocar la piedra fundamental como inicio de las obras del asfaltado de la carretera en la parte peruana, consistente en 43 kilómetros. No van a comenzar de Tacna hacia la frontera, sino que van a comenzar el asfaltado de la frontera hacia la ciudad de Tacna. Va a estar presente el gobernador regional de Tacna, va a estar los alcaldes, va a estar el ministro de transportes del Perú y va a estar el presidente Ollanta Humala, el presidente constitucional del Perú, colocando la piedra fundamental. Va a beneficiar al país porque el presidente ha manifestado en varias oportunidades de que la carga que viene de Brasil sale por los puertos chilenos. Y en este momento nosotros hemos planteado que toda esa carga va a salir a los puertos peruanos de hilo.